La polémica actriz mexicana Kate del Castillo tiene una sorpresa para sus fans, en la famosa revista para caballeros Playboy México. Playboy, la revista fundada por Hugh Hefner en 1953, y que entre sus páginas ha albergado a algunas de las mujeres más hermosas del mundo, como Marilyn Monroe, Naomi Campbell y Cindy Crawford, presentará en su nueva edición a la actriz mexicana. A través de sus redes sociales la actriz, que actualmente se encuentra viviendo en Los Ángeles, California, publicó una fotografía agradeciendo a la revista para caballeros. En la entrevista Kate afirmó, salgo completamente desnuda, por lo que sus fans se encuentran más ansiosos por ver si realmente la actriz posó desnuda en la revista del Conejito. Hay que recordar que la actriz no ha podido regresar a México, por las críticas del gobierno mexicano, y el problema que se generó a partir de la entrevista que le realizó a Joaquín El Chapo Guzmán, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos. Ong. Kate el Castillo desnuda a la reina del sur en sesión de masaje.